No me despedí de mis amigos, ni a mi amor, ni a mis padres, dije adiós Las ondas lloré, no había testigos, y me envenan las lujos, solo Dios Al norte llegué sin sentado, con dolor me alejé de mi país Ah, hice hablar el río Bravo, pues crucé en una vieja raíz Yo crucé en una vieja raíz Valle de Texas, Vuelta Albo y San Antonio, y oscunda las bandas en mi canción Texas es pecado muy grande en extensión, pero cabe aquí en mi corazón No me despedí de los muchachos, pero ya les mandé una postal Dice por la bola de borrachos, ya lo sé Los extraña su amigo el ilegal Los extraña su amigo el ilegal Que hermosa es la unión americana Illinois, California y Tennessee, pero acá en mi tierra mexicana Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Adiós, Vuelta Albo y San Antonio, y oscunda las bandas en mi canción Adiós, sentazo, ya llegué al camisar Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal Nos vemos mi güey